El hinchamiento se registró en octubre del 2018. Tras cumplirse un año de investigación, un tribunal de garantías penales emitió la sentencia condenatoria para los procesados. Siete sujetos fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión, como implicados directos en el hinchamiento y asesinato de tres personas en la parroquia Posorja, provincia del Guayas. Asimismo, otras cuatro recibieron una pena y siete años de reclusión como cómplices. El fiscal Francisco Freire, quien llevaba el caso, explicó que los videos y fotos que se realizaron en su momento sirvieron como pruebas. Pues se los identificó plenamente que con una caña y base de cemento le reventaban en la cabeza a los ahora víctimas. Los jueces del tribunal emitieron una sanción económica a los sentenciados. Aún falta por detener a nueve sujetos que en la actualidad se encuentran prófugos de la justicia. Ellos también fueron identificados mediante los videos y fotos que se viralizaron en todas las redes sociales. Este caso conmocionó al país entero debido a que el hinchamiento de tres personas, dos hombres y una mujer, ocurrió a partir de un rumor y todo el pueblo de Posorja se levantó. Y algún chistoso dijo que eran robaniños. Pero en realidad las víctimas habían sido detenidas como sospechosas de robar 200 dólares y dos teléfonos celulares. El populacho sacó a los hombres y a la mujer a piedras y a palos de la UPC donde estaban detenidos. Los golpearon y los quemaron hasta matarlos. Además destruyeron e incineraron el destacamento policial. Paul Tutibén, 24 horas.